Le quiero mostrar otra vez la revista Gente, porque en la revista Gente apareció una nota, esta nota, Roberto Saldívar, mostrando con orgullo un premio internacional de medicina en oftalmología. La verdad, Roberto es un orgullo para la medicina argentina, es un orgullo para la República Argentina toda en el mundo, es uno de los mejores especialistas en su rubro, y es un orgullo también para sus amigos. Yo, personalmente, que me siento amigo de él, yo sentí orgullo. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Nos podés contar de qué se trata este premio? La semana pasada en Boston me entregaron un premio muy importante, creo que de los más importantes que me han entregado, se llama, en honor a un médico holandés, Jan Wers, se llama el médico. Y ese premio lo entrega una sociedad que se llama la Sociedad Internacional de Implantes Oculares, que es una sociedad muy antigua que la creó Ridley, que Harold Ridley fue el primer médico que puso un implante adentro del ojo, un médico inglés que después la reina lo nombró ser. Quiero que cuentes la historia de cómo él descubre el implante, porque la historia es muy interesante, presta atención. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, él se dio cuenta que cuando los bombarderos alemanes le disparaban a los aviones ingleses, los aviones ingleses tenían un parabrisas muy grueso de un material que se llamaba polimetilmetaquilato, que era un plástico, y cuando se astillaba y se metía dentro del ojo, él los tenía que atender y normalmente notó que la tolerancia del material dentro del ojo era muy buena, o sea que no hacía gran reacción inflamatoria. Y entonces se le ocurrió que en la operación de catarata se podía reemplazar el cristalino con un lente desarrollado de este material. Así en el año 49 puso el primer lente de esto. En esa época era una locura, básicamente fue como un enemigo de la sociedad, porque era una cosa demasiado avanzada. Fue reconocido muchos años después por sus avances en oftalmología. Pero miren ustedes cómo la ciencia descubre de un hecho de la guerra. Exactamente, de la guerra, de la casualidad. Ese hecho mucha gente lo conoce, de que se le metían astillas y que la gente sabía que había pasado. Bueno, fue este médico famoso. Él creó una sociedad, años después, que se llamaba esta sociedad internacional, de implantes intraoculares, y él quiso meter en esa sociedad, digamos, los 250 oftalmólogos más influyentes del planeta. Y es una sociedad muy especial, muy bien hecha, tipo a la inglesa, en la cual se tiene que morir alguien para poder entrar, y hay lista de espera donde hay gente que hace 10 años están esperando entrar si son candidatos. Y yo tuve la suerte de entrar hace unos 15 años, me dejaron entrar, y somos dos médicos en América Latina, solamente que somos miembros de esta sociedad. Y esta sociedad da un premio muy especial, que se llama Young Works, que se empezó a entregar hace 12 años. ¿Y por qué lo dan? Lo dan a las personas, a miembros o no miembros de la sociedad, que hayan contribuido en forma significativa en el desarrollo de implantes intraoculares. ¿Qué vieron en tu trabajo en especial para darte el premio? Bueno, nosotros fuimos... hay distintos tipos de lentes intraoculares. Nosotros trabajamos muchísimo en lo que se llama lentes fáquicos. Lentes fáquicos son los lentes que se ponen dentro del ojo, sin sacar el cristalino, para miopes y hipermetropes muy altos. Nosotros empezamos a trabajar en... Perdón, aquellos que tienen lo que uno llama el culo de botella, así desde anteojo. Y en eso se empezó. Ahora se puede utilizar hasta en miopías bajas también, y en hipermetropías también, pero se empezó en extremos. Y es como un lente de contacto que va adentro, para hacerlo fácil. O sea, que no se saque y se pone, sino que se lo pone eso una vez y se terminó. Se lo pone y se queda adentro y no se saca nada de adentro. Eso nosotros empezamos a trabajar a fines de los 80 en un tipo de lente fáquico, pero después una compañía norteamericana me llevó como consejero a Rusia, porque los rusos habían desarrollado a fines de los 80 un material nuevo que se llamaba Colamer, y que ellos querían comprar la patente para desarrollarlo en Estados Unidos. En realidad después pusieron la fábrica en Suiza. Desde esa vez yo fui ayudando al desarrollo de este lente, y bueno, somos las personas que más experiencia tenemos en el mundo. Y para que te hagas una en cuenta de la importancia de este lente, hay solamente dos lentes aprobados en Estados Unidos. Uno es este, de este tipo. El tuyo. Y es el lente, no es mío, ojalá que fuera mío, pero por lo menos ayudé. Pero es el lente más vendido en el mundo como lente fáquico. O sea, que es el lente más vendido en los Estados Unidos y más vendido en el mundo como lente fáquico. Es el lente, y nosotros somos el grupo que tiene más experiencia en el mundo. Así que el premio tiene que ver con... Tiene que ver con el ayuda al desarrollo de este lente fáquico de cámara posterior. Justamente eso es. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, era una... realmente fue muy fuerte. Es una ceremonia muy agradable porque se hace una cena, se hizo en Boston, junto con el Congreso Mundial de Cornea. Y se invitan a todos los miembros de la sociedad, más los familias. Entonces son alrededor de 250, 300 personas. Donde se cena y se habla de distintas cosas y al final, el postre, digamos, es una charla que yo tengo que dar de media hora. Y después alrededor de 10 médicos, los más importantes de la sociedad, hablan y dicen más o menos por qué me dieron este premio. Fue muy, muy, muy... la verdad, muy emotiva. Roberto, vos que tenés posibilidad de tener contacto con médicos del extranjero de distintos países, ¿cómo nos ven? No, es que... o sea, la medicina es un poco independiente. Yo creo que te ven un poco independiente del país. Y a mí me da la experiencia. Por ejemplo, tenemos... hay un médico importante en Abu Dhabi y el médico es importante. No consideran tanto el país, sino más bien. Así como general, bueno, sabes que la Argentina es un poco difícil de entender. No lo entienden muy bien. No lo entienden muy bien. Y... pero así como concepto en este tipo de especialidades, más consideran a la gente que al país. Pero obviamente para mí fue una cosa muy excepcional, porque hasta ahora los premios se los habían dado a 5 norteamericanos, un israelí, un japonés, un alemán y un holandés. O sea, que era una cosa muy excepcional. ¿Podemos hablar de la Fundación Saldívar? Sí. ¿Qué hace la Fundación Saldívar? Yo traté de explicarlo, pero... No, nosotros tenemos como al lado de la clínica nuestra, una clínica que era la clínica antigua de mi padre, que trabaja en paralelo a nuestra clínica y que atiende gente carenciada. Gente que no tiene un peso. Sí, exacto. Es cero poder adquisitivo. Y que no ven. No, exacto. O ven muy mal. No, exacto. Generalmente el mayor es fácil, lo hacemos niños. Niños. Pero atendemos todo tipo de cosas. Y bueno... Niños pobres de toda pobreza. Sí, sí. Pobreza absoluta. No tienen obra social, no tienen que tener nada. Absolutamente sin recursos. Entonces, más o menos lo que hacen es que los médicos que estamos en el instituto van donando horas y van atendiendo a la gente. Y en el caso mío, yo solamente cuando hay, por ejemplo, pacientes muy complicados, cirugías muy difíciles, yo la opero en mi instituto, la gente de la fundación. Y si no en la misma fundación, los otros médicos operan la cirugía. Y utilizas los mismos elementos, el mismo láser. No más, tenemos una clínica al lado. Por supuesto, cuando tengo que operarlo yo, opero directamente en mi clínica. ¿Y los anteojos se los entregas gratis? Bueno, obviamente hacemos campañas, conseguimos lo que podamos, anteojos, marcos, todo lo que se pueda. Más, a la mayoría de los chicos les damos comer. Les damos desayunos y les damos té, sobre todo a los niños. Y también les damos juguetes. ¿Chicos de dónde? La mayoría son, digamos, de la parte más alejada de la provincia. Pero hacemos campañas diferentes. Hasta hemos hecho que ya fue fuera de la provincia. ¿En otras provincias? Sí, en otras hemos hecho. Pero la verdad que no nos da nuestra infraestructura para ser tan grande, porque ya la cantidad que tenemos solamente en Mendoza ya es muy grande. Roberto, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. La presbicia. Ah, la presbicia. Ahí está. La gran preocupación. Bueno, yo te conté. ¿Qué pasa con la presbicia? No, la presbicia ha avanzado muchísimo, muchísimo, últimamente. Sí, avanza la gente. No, no, la presbicia y todo. No, pero básicamente te diría que lo que más ha avanzado son una cosa que se llaman lentes multifocales, que van adentro del ojo y que lo que hacen es permitir ver de lejos y de cerca. Hay mucha gente que ustedes conocen que tiene esas lentes y que pueden leer perfectamente de cerca y de lejos. O sea, bifocales. Multifocales. Son como los lentes multifocales que se ven afuera, pero van adentro. Lo operás. Lo operás y van adentro. Y esas personas pueden ver de cerca y de lejos perfectamente. No hay láser todavía para solucionar 30 segundos. Hay otro tipo de láseres que están desarrollando un software muy importante que se llama presbilásico. Hay muchas variables donde ayudan muchísimo a la presbicia. Pero tiene que tener ciertas características la persona. No es absolutamente para todas. Pero cada vez es más para todas. Eso es lo que te quiero decir. Está mejorando muchísimo. Lo que era hace 5 años nada, ahora es impresionante. Para que te hagas una idea, esta técnica de lentes multifocales es casi lo que más estamos haciendo. Estamos haciendo una cantidad muy importante. Es muy gente muy importante que la tiene puesta y que ve de lejos y de cerca y uno no sabe por qué ve también. Ah, yo no la tengo puesta. Bueno. Vos dentro de poco. Por así le estás empezando. Yo a como voy, a como voy, me parece que sí. Gracias, Roberto. Bueno, gracias. Gracias por vos. Un orgullo para la República Argentina. Ya venimos. Gracias.